Compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre la temática que en el día de hoy se está volando. El título del evento es Simposio Interdisciplinario sobre Jerez, Currículum y Tecnologías de Información y Comunicación. Yo ya vi mi intervención Consideraciones en torno a la transformación educativa. Primero, pienso que hay una necesidad muy sentida en la calle. En general se critica a los educadores, se critica a las universidades, se critica a los estudiantes que se están formando para ser educadores, porque no lo dan en efectividad, porque promovemos y anualmente hay una gran cantidad de egresados de educación media en la búsqueda de cubos en el sector universitario. Pero la sociedad nos demanda que no hay calidad. La sociedad nos critica por cuanto el nivel de los bachilleros y de la población en general que se educa no es bueno. E inclusive se nos habla que los licenciados, hasta los magísteres y la gente que está egresando de las universidades está como en un proceso automatizado de entrar, cumplir con los requisitos, titularse, salir y buscar un empleo. Pero la efectividad social, los niveles de transformación y de mejoramiento, al cual estamos llamados a contribuir, poco se ve. A mi juicio, el problema radica fundamentalmente en que en algún momento de nuestra historia los educadores abandonamos la función esencial de todo educador, que es la formación del ser, la formación de un ser que respete la complejidad que somos nosotros como humanos, que considere y tome en cuenta que nosotros somos una realidad biopsicosocial y que en consecuencia debemos trabajar para ese hombre. Probablemente nosotros en algún momento del camino nos dedicamos a trabajar para la ciencia, por la ciencia y no para el hombre y por el hombre. En ese sentido pienso que cualquier transformación que se pretenda en el sistema educativo, independientemente del nivel y modalidad al cual nos queramos referir, tiene que sentarse en un soporte teórico-epistemológico que revalorice al hombre, que coloque el humanismo como esencia fundamental de todo proceso educativo. La noche cuando llegábamos acá, a Santa Bárbara, en la cena, conversábamos y tratábamos de diagnosticar dónde está la razón de las dificultades, por qué no somos efectivos, solo hablábamos en la cera. Yo señalaba dentro de las opiniones, creo que el proceso es sumamente complejo, es sumamente complejo, no tenemos una baliza mágica, no podemos dar una solución así, rápida, efectiva. De allí que los doctorados en educación, que las maestrías en educación, que la formación de licenciados, concieren aspectos de muy variada naturaleza porque tenemos que tratar de diagnosticar y de proponer desde diferentes puntos de vista en diferentes aristas. Sin embargo, a mi juicio, la concepción humanística de la educación tiene que ser revalorizada, que hay que tomar en cuenta el hombre, como centro de todo proceso escolar y educativo. Cuando hablamos de todo proceso, son los procesos didácticos, los procesos de aula, los procesos de planificación, los procesos de evaluación, los procesos de investigación, los procesos de extensión y todas aquellas labores que se hagan en las diferentes instituciones educativas, en sus diferentes niveles y modalidades. Indudablemente que si nosotros nos centramos en el humanismo, estamos potenciando las diferentes capacidades que tiene el hombre, las diferentes fortalezas que él tiene y que nosotros en algún momento hemos dejado de lado. Si tenemos un individuo sólido, bien formado, con muchas fortalezas, ese individuo, cada uno de esos individuos, estará preparado para fomentar una excelente competencia social y sobre todo pasar a servir a la sociedad. Buscará respeto por la integridad humana, valorizará el trabajo, la productividad, su país, la nacionalidad. Tendrá deseos de superación y de preparación intelectual. Esto no podemos endosárselo por la vida de conocimiento a diferentes instancias que nos facilitan con mayor rapidez de conocimiento. Porque las tecnologías, las computadoras, las técnicas, nos dan posibilidades de accesar y de bajar información y de tener conocimiento con mucha rapidez. Pero ninguna instancia tecnológica podrá sustituir el papel del educador y el papel de formador que a él le corresponde. Nosotros mismos hemos sido los que, como educadores, en algún momento nos desviamos y desatendimos ese papel. Y tendremos que buscar de nuevo esas debilidades y tratar de irlas superando o bajo riesgo de que sigamos siendo denunciados por la sociedad por no ser efectivos en nuestra obra. Creo que hay muchas maneras entonces de instrumentar y de revalorizar ese papel del humanismo. Uno de ellos es el lenguaje. El lenguaje como un mecanismo de comunicación entre lo más interno de nuestro ser y lo que nos rodea. Un lenguaje que se viene trabajando de manera atropellada. Somos incapaces muchas veces de expresarnos por algún mente. Más aún de escribir. Hasta de transmitir con gestos. Somos incapaces de respetar sentimientos y emociones y de valorar esos aspectos de nuestra vida. Esta preocupación ha sido objeto de atención de varios autores. Muchos autores. En particular, hay uno de ellos, Rafael Echeverría, que trabaja la ontología del lenguaje. Que él señala que el lenguaje es el primordial.